Los niños saben lo que es el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Acción de Gracias quiere decir darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Y en los niños hay agradecimiento. Las veces que estuvimos practicando con ellos, todos entienden muy bien lo que es Acción de Gracias. Todos tienen un entendimiento claro de lo que es Thanksgiving. Y todos llegamos a la conclusión, we all agree, que es todo de parte de Dios. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y el nombre de este canto que van a estar cantando los niños, y voy a tratar de acompañarnos yo, es Dios ha sido bueno. Y pues la verdad es que esa es la conclusión de todo. Dios ha sido bueno. Su misericordia, su favor, ha sido tan grande con nosotros que queremos alabarle y glorificarle. Y pues, como ellos tienen sus gorritas, pues yo también no puedo quedar sin la mía, ¿verdad? Gracias. 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 Dios, Dios, Dios. Y alas, al sido de un rey en el sol Su camia canción Su nombre es la voz Su gracia es la voz Puede ser Yo siempre cantaré Yo nunca olvidaré Yo siempre alabaré Bueno eres Dios Dios Has sido bien Dios Has sido bien Dios Has sido bien Dios Has sido bien Dios Dios Mis manos Sanzaré Mi vida entregaré Mi vida entregaré Mi vida entregaré Juan Dios Yo quiero ser de fiel Y no es por Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Nos quieren ayudar a cantar hermanos a todos juntos Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno, Dios Dios ha sido bueno Dios Dios, déjame ser Dios, déjame ser Dios. Déjame ser Dios.